Buenos días, tardes, noches a todo el mundo, bienvenidos al capítulo número 3 de este noticiario con todo lo ocurrido en la última semana en el mundo del Counter-Strike. No me entretengo más con introducciones, ya sabemos todos de qué va esto, así que vamos al lío. Empezamos con Renegades, y es que desafortunadamente, como ellos dicen, no van a poder viajar a la Port League. Todo el tema de, pues bueno, ya sabéis lo que está rodeando, le hace imposible desplazarse a Europa para disfrutar la competición, que cuando estéis viendo este vídeo ya habrá empezado, porque esto sale a las 8 de la tarde más o menos, y la Port League empieza a la 1 y media. ¿Quién va a sustituir a Renegades? Pues va a ser Force. Force estaba en Premier, era el equipo con más puntos en el ranking de SL, y han sido ellos a quienes han ascendido para participar en la Port League. Es una pena, como decía aquí Dad Paladin, que leí el tuit cuando salió en la noticia, tras el gran papel de Renegades en la última ahí en Colonia, recordad que alcanzaron los Playoffs y demás, pues que ahora se queden fuera de Pro League, pues da bastante pena. La gente de OG hacía un poco más de broma, y bueno, pues ya con la noticia de que Renegades estaba fuera, decían que se han clasificado a los Playoffs. ¿Por qué? Porque Renegades se quedó fuera, porque clasificó a los Playoffs, perdón, OG se quedó fuera porque fue Renegades quien les ganó 2-0, y clasificaron a los Playoffs. Seguimos con las noticias internacionales, y es que Gambit ya vuelve a tener Coats. A Finn se le ha acabado el ban que tenía, eran 8,75 meses por todo el tema del bug del Coats y demás, y se estrenará en el grupo D de la Pro League. Hasta ahora Finn estaba haciendo únicamente labores de analista, y quien estaba haciendo de Coats era Groove, que es el CEO de Gambit, era esa persona que veíamos siempre atrás. Bueno, pues a partir de ahora ya vuelven a tener Coats y vuelve a estar Finn con ellos. Nos vamos al tema del super equipo turco, porque después de mil rumores, la salida de Santares de Big y demás, ya es una realidad. Tenemos ya el equipo turco formado, aquí tenemos el anuncio de Eternal Fire GG, que es como se van a llamar a partir de ahora, y el equipo que está formado por Woxic, Santares, Calix, Imor e Isa. Como veis, son 4 turcos y un jordano. Bien, han dicho que van a hablar en inglés mientras Isa aprende turco. Respecto a Eternal Fire, los turcos por lo visto tenían una organización ya con casi todo firmado, no ha salido adelante, así que ellos mismos son la organización, la han creado ellos, lo dice la propia noticia de HLTV, aquí está, que los jugadores tenían ya una organización, pero que decidieron crear su propia estructura. Para terminar el bloque de Internacional, como no he hecho Fantasy para la Pro League, y es que el Fantasy me parece un tanto aburrido para un torneo tan largo, he hecho una cosa que es la quiniela. La tenéis en Twitter, os dejaré también el enlace en la descripción del canal, y es bastante sencillo. Lo único que tenéis que hacer es entrar en el enlace, poner vuestro nombre en Twitch, ¿de acuerdo? Poner vuestro nombre en Twitch, porque si no, no os puedo contactar después, y tenéis que rellenar los resultados de cada partido. Bueno, los tenéis aquí, como se ve la tabla, ¿vale? Una vez entréis, os sale esto, y tenéis que poner 2-0, 2-1, 1-2 o 0-2 en cada partido de la jornada. Habrá un punto para quien acierte el ganador de cada partido, tres para quien acierte el resultado exacto, ese 2-1, ese 2-0, y cinco puntos extras si aciertas los tres ganadores de la jornada. El formulario se cierra nada más se acaba la jornada, obviamente, porque si no alguno ya puede poner resultados sabiendo cómo ha quedado el partido. Y habrá 20 euros en Skin Barón para el ganador de cada uno de los grupos. Por la noche, cuando acabe la jornada, abriré el canal, una horita, una horita, algo, no mucho más, para hablar con todos vosotros de lo sucedido en el día de Pro League, y para hablar también de cómo va la quiniela. Y como dice este tuit, gracias a Realender, porque es el que se ha currado el Excel, que os aseguro que tiene mil cosas, el chiste está hecho, tiene más fórmulas que la caravana de Walter White, el humor. Una cosita guay es que voy a poder sacar estadísticas. Como veis, hasta ahora han participado 374 personas, lo tenéis aquí arriba, y pues 335 ha dicho que hoy va a ganar 2-0 a Bad New Beards, hay 38 ilusos que han dicho que Bad New Beards va a meter un mapa, y bueno, esto lo iré sacando también antes de que inicie cada jornada, en un recorte, para que la gente pueda ver cómo está el tema. Pasamos ya a temas nacionales, ¿vale? Dejamos lo internacional atrás, nos vemos a lo nacional. El día 9 saltaba la noticia de que Iberian Family hacía disband, que no había sostenibilidad y que estaban escuchando ofertas individuales. Al principio, la gente no lo entendía mucho, pero sí que tres días más tarde ya se entendía todo. Movistar Raiders anuncia su nuevo equipo, su nuevo roster de CSGO. Pasan a ser una alineación completamente española, con Alex y Mopoz, que se quedan del equipo anterior, y las adquisiciones de Dead, Zumpayus y Davigi, que vienen los tres de Iberian Family. No voy a entrar mucho en el tema de Movistar Raiders, ha habido mucho ruido en estas últimas semanas, pero sí que os digo que os recuerdo que en el canal hay una entrevista a Galder, os la dejaré al final del vídeo, y ahí podréis escuchar todo lo que opina, pues tanto de la salida de Smuya, de Sox, de Steel, como de las nuevas incorporaciones del equipo de los jinetes. Hay una pregunta que es la típica, que es ¿cuándo se estrena Movistar Raiders? Bueno, pues Movistar Raiders están ya todos en el MEC, hoy lunes han llegado, para empezar a entrenar, porque juegan pasado mañana. El miércoles tiene su primer partido de Pro League. ¡Corte! Ya sé que el vídeo va sin cortes, que soy hablando, pero he tenido que meterlo. He dicho que el estreno de Movistar Raiders es en Pro League. La emoción y las ganas de algún día tener a Movistar Raiders o un equipo español en Pro League. No, obviamente es en Premier. Podéis seguir viendo el noticiario. Premier, ¿dónde tengo el grupo de Premier? ¿No tengo el grupo de Premier preparado? No pasa nada. Lo buscamos en un segundo. Aquí está. Se me ha olvidado poner esta imagen. El grupo de Premier de Movistar Raiders con LDLC, Endpoint, Ago, Gamer, Legion, Skade, Bisla de Cracovia y Anónimo. Y el de Shaw, ¿qué es el grupo A? A primera vista diría que el grupo de Movistar Raiders es más difícil o que el de Shaw es menos difícil. No voy a decir más fácil, porque en Premier ningún grupo es fácil y todo puede ocurrir. Pero lo dicho, el estreno de los jinetes, el miércoles a las 7 de la tarde. Además, lo estaré dando yo en mi canal de Twitch. Creo que también lo va a dar el canal de Movistar Raiders. Por último, hemos hablado de Pro League, hemos hablado de Premier, pues nos vamos a las siguientes divisiones de SEA. Han pasado ya dos semanas, ¿vale? Y la mayoría de equipos españoles, o algunos de ellos, sobre todo en Intermediate, han jugado ya sus primeros partidos. Así queda la tabla ahora mismo con Ravens, Invictos 3-0, con Blastinho y Mick jugando para el equipo líder de los españoles Intermediate. Soldad, una victoria, cero derrotas. Risen Warriors, que han empezado con muy mal pie, con tres derrotas, pero ya han conseguido su primera victoria. Respecto a System, Domination y los cuatro equipos de SEA Advanced, en principio empezarán a jugar esta semana o la semana que viene. Están todavía todos respetando el tema del player break. Iberian Family sigue en la lista porque no se sabe qué va a pasar con ellos. La plaza está ahí. Lo que decidan más allá, pues no se puede saber mucho más. Recordad que esta noche nos veremos... Bueno, quería poner la imagen de HLTV así ya para cerrar porque hoy el vídeo ha sido cortito, ocho minutos nada más. Creo que sí, ocho minutos más o menos. Sí, efectivamente. No llega ni a ocho. Pocas noticias. A partir de ahora habrá muchas noticias con el tema de Pro League. Como he dicho, recordad que esta noche nos vemos en el stream hablando de la jornada de Pro League. Que paséis buena semana y yo me pongo ahora mismo a gestionar la entrevista para esta semana. Recordad que, además del noticiario, tengo intención de sacar una entrevista semanal. Ya veremos con quién porque voy a empezar ahora a gestionarla. Lo dicho, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Recordad que ahora en la siguiente pantalla podréis ver la entrevista a Galder y el anterior noticiario para el que se lo perdiera. Adiós.